Ahora que estoy viendo a la gobernadora con este glamour del cine, que todo es más grande en el cine, tengo que hacer un paréntesis. Ustedes saben que yo soy muy... No sé si por mi condición de Gen X, que significa por mi vejez, tener que hacer referencias pop de los años 80 y los 90. Pero viéndola ahí, fíjate qué elegante. Esto lo digo desde el margen del respeto, desde una cosa de un cumplido. Un cumplido en donde, claro, cada cual, pues tú sabes, sin afán de tirarle maíz a la distinguida y honorable gobernadora de Puerto Rico. No electa por el pueblo, pero al fin y al cabo gobernadora Wanda Vázquez. Fíjense ahí, en ese ángulo. Ya veo, ya veo. Fíjense qué linda está la gobernadora, que es un cruce. Ustedes se acuerdan de aquella novela de Guapa Televisión donde juntaron por primera vez, coprotagonizando a... que se llamaba Escándalo. Es Charitín mezclada con Iris Chacón, las dos en la misma, en la misma pos. Increíble. Increíble. Mírala cómo está. Tiene esos tonos platinados de la rubia de América Charitín, la rubia del mundo realmente. Y de nuestra reina del mundo y nuestro corazón, que es Iris Chacón. Tiene esas partes mulliditas que tanto agradaban a grandes y chicos. Sobre todo más a los grandes que a los chicos, porque si también te fijas, tiene un trasunto a chucha. Lo que le falta es cantar. Vamos a seguir escuchando esta chucha de mi corazón. La chari iris gobernadora Wanda Vázquez. ¿No es que ustedes van a hacer un grupo para ir a compartir todos a la playa o vamos a hacer una fiesta en la playa? A menos que sea un retiro espiritual, porque ¿cómo tú vas a hacer un retiro espiritual que no sea en grupo? Esos son los que bregan. Oye, soy franciscano. Los franciscanos, a nosotros nos gusta la naturaleza. Hermano Sol, hermana Luna, hermano Lobo. Hermano Sol, tú nos traes alegría. ¿Dónde? Si no voy a hacerlo en grupo. ¿Entonces voy a ir solo? ¿Para qué voy solo para la playa? Es decir, bueno, eso puede ser una excusa en la casa, ¿verdad? Oye, mi amor, voy para la playa. Cuando regrese, tú puedes ir tú después. Seguramente es eso. Si pasa eso, entonces tenemos que tomar medidas más serias y severas con relación a las playas y no queremos hacerlo. No, no, no. Dale para atrás a eso. Que esto es el cine y lo que haría falta aquí es como una tensión. Como lo que le hace falta es como chequeen como ella hace hasta una pausa y como mira y levanta el arco en un ángulo de 32 grados hacia el noroeste. Fíjense bien cómo sucede eso ahí. Si pasa eso. Si pasa eso. Si pasa eso. Entonces tenemos que tomar medidas más serias y más severas con relación a las playas y no queremos hacerlo. No queremos hacerlo. No queremos hacerlo. Tú te treparías desde la muralla del morro y caerías por un precipicio o morirías de una picada del mosquito Aedes aegypti. ¿De cuál de las dos quieres morir? Quieres morir del COVID-19. Así que se va a permitir ese acceso, pero tienen que trabajarlo con mucha rigurosidad y mucho cuidado y con las medidas de distanciamiento social. Sí. Como las que usted hizo en el velatorio del vicealcalde de Bayamón el otro día que usted estaba bastante separada, bastante separada, bastante separada.